Hola maestros, quería dirigirme a ustedes en estos momentos para darles a conocer algunos truquitos para no estresarnos mucho en esta época en la que tenemos bastante trabajo los docentes, sobre todo preparando el material para nuestros estudiantes mediante la plataforma de prendo en casa, sé que estamos en casa y sobre todo delante de la computadora por mucho tiempo a veces nos quedamos horas de horas trabajando y después nos levantamos y sentimos que nuestro cuerpo se ha quedado congelado, lo que necesita es un poquito de movimiento que le ayude a flexibilizar nuevamente nuestro cuerpo, yo también ahorita estoy aquí, estoy en la computadora, estoy aquí estoy trabajando y entonces les voy a hacer algunas sugerencias de algún movimiento que pueden hacer tanto para el cuello que es el que más se tensa, el cuello, los hombros, la espalda y también las manos, sobre todo los dedos, espero que les guste y ustedes lo puedan aplicar, solamente les va a tomar 5 minutos, en 5 minutos ustedes puedan hacer estos pequeños movimientos para retomar nuevamente sus labores, bien maestros, ahí vamos ahí con el primer ejercicio, el primer ejercicio va a ser para el cuello, bien, vamos a hacer este movimiento, con la mano derecha voy a coger la parte de la 100 o la parte de mi cabecita y voy a hacer una presión, mi cabeza va a presionar para afuera y mi mano para adentro, bien, y vamos a hacer 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5 igualmente lo voy a hacer del otro lado, voy a causar esa presión, 1, 2, 3, 4, 5 de igual manera lo voy a hacer en la parte de adelante, voy a presionar mi cabeza hacia adelante y mi manito hacia atrás, 1, 2, 3, 4, 5, igual con la parte de atrás, presiono hacia atrás y mi manito hacia adelante, hago esa presión, ligero nomás, 1, 2, 3, 4, 5, bien, luego voy a coger, así, con mis dos manos voy a hacer un pequeño masaje, ¿no?, empezando desde aquí, donde empieza ya la columna vertebral, de la cervical, desde aquí, hago como unos movimientos circulares, voy bajando, movimientos circulares y voy bajando, 5 segundos por cada espacio de mi cuello en la parte de atrás, luego con mi mano derecha voy a coger, así, me voy a ayudar con la mano izquierda y voy a hacer movimientos o masajes en la parte de atrás, porque aquí es donde más se tensa el cuello, ¿verdad?, y a veces pedimos ayuda, pero lo podemos hacer nosotras mismas ayudándonos con nuestra manito y hacia atrás, hacemos movimientos circulares, de la misma forma lo vamos a hacer con la otra manito, así hacia atrás y movimientos circulares, toda esta parte, ¿bien?, entonces hice mi movimiento de mi cuello, que es donde más esta parte se tensa, ¿bien?, ahora voy a hacer algunos ejercicios con mi hombro, voy a subir los hombros, subo, me quedo ahí 5 segundos, 5 y bajo, una vez más, subo, unos 5 segundos y bajo, siguiente, subo, ahí presiono como que van mis hombros a mis orejas, ¿no?, y bajo, ¿bien?, 3 movimientos y luego voy a pasar mis hombros hacia atrás, 5 veces, 1, 2, 3, 4, 5 y luego lo voy a hacer hacia adelante, 1, 2, 3, 4, 5, todos estos movimientos los voy haciendo aquí sentada frente de mi computadora y mis manos están sobre mi mesa, sobre mi escritorio, ¿bien?, entonces ya una vez que hice los 5 movimientos hacia adelante y los 5 movimientos hacia atrás, ya está mi hombro, ahora voy a hacer otro movimiento para mi hombro y espalda, voy a coger mi manito derecha y la voy a poner en la parte de atrás de mi espalda, hasta donde llegue, si llego abajo a la cintura o llego más arriba, lo pongo ahí mirando la palma hacia afuera, así, y mi hombro hacia atrás, ¿listo?, y mi cabecita mirando a mi computadora, si no puedo, puedo ayudarme con mi mano, me ayudo con mi otra mano, miro hacia adelante, 5 segundos y regreso la otra mano izquierda, también hacia atrás y con mi mano derecha puedo ayudarme mi hombro hacia atrás, y también 5 segundos, la intención es que el homóplato derecho se acerque al homóplato izquierdo y viceversa, nuevamente, eso lo vamos a hacer 3 veces, nuevamente, hacia atrás, si ya no necesito ayudarme con la manito, puedo tener mi mano sobre mi escritorio y solamente así mirando, y me quedo 5 segundos, igualmente la otra, mi manito hacia atrás, el hombro hacia atrás, y miro a mi computadora y me quedo ahí, 5 segundos, la última, mi manito hacia atrás, mi hombro también hacia atrás, miro a mi computadora por 5 segundos, regreso, mi otra manito hacia atrás, mi hombro hacia atrás, tratando que el homóplato llegue al otro homóplato, y miro hacia adelante, listo, entonces ya hice mi ejercicio para mi cuello, para mis hombros y también para mi espalda, que son las zonas donde más nos tensamos por estar horas de horas en la computadora, y ahora viene otro movimiento que también es muy importante, que es el de las manos, sobre todo los dedos, que es donde nosotros estamos constantemente en la computadora, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer el siguiente movimiento con los dedos, vamos a utilizar como si fuera una tecla de piano, ¿ya? Y vamos a ponerlo sobre la mesita, sobre tu mesa o tu escritorio, y vas a hacer este movimiento, meñique, anular, mayor, índice, meñique, anular, mayor, índice, y así vas a hacer, meñique, anular, mayor, índice, meñique, anular, mayor, índice, y lo vas a ir haciendo un poquito más rápido, aquí en tu mesa, meñique, anular, mayor, índice, meñique, anular, mayor, índice, y luego vas a ir haciéndolo más y más y más rápido, tan, 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 y lo vas a hacer por unos 5 segundos también, o 10 segundos vamos a hacerlo, listo, ya está, ya movilizaste tus dedos, ahora lo que vas a hacer es puño, cierro, abro, cierro, abro, cierro, abro, lo voy a hacer por 5 veces, 4, 5, y a la sexta los dejo abiertos, totalmente abiertos, 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 y luego vuelvo a cerrar, una vez más, 1, 2, 3, 4, 5, y luego totalmente abierto, 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 vuelvo a cerrar, y ahora relajo, aquí mismo, relajo, 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 y luego relajo abajo, y hago, muevo todo mi brazo, brazo y hombro, brazo y hombro, brazo y hombro, listo, bien, ahora voy a hacer pequeños masajes a cada dedo, masaje, masaje, a cada dedito, hago su masaje, si, cada dedito, cada dedito, listo, lo van a hacer 2 veces, 2 veces, bien, si tienen una cremita, también le pueden echar la cremita, y van haciendo el masaje, a cada dedito, si, una vez que terminan de hacer el masaje a cada dedito, nuevamente, puño, suelto, puño, suelto, puño, suelto, puño, suelto, y relajo, 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 listo maestras, estos ejercicios son muy importantes porque nos ayudan a relajar las partes que las tenemos constantemente tensas, cuando estamos trabajando, porque estamos con el pensamiento en el trabajo, no nos preocupamos por nuestro propio cuerpo, porque está inmovilizado, entonces usted sabe que el cuerpo necesita moverse, entonces haciendo estos pequeños ejercicios, y sobre todo en tu computadora, es decir, en el momento donde estás trabajando, sin tener que salir, moverte, ni mucho menos, sino aquí mismo lo puedes lograr, bien, no olvides usar tu alcohol en gel, y un pañito, para que limpies tu teclado, limpies la zona donde estás trabajando, todos los días, tenemos que cuidarnos, maestros, en esta época, nosotros debemos estar bien, en todo aspecto, porque como maestros, tenemos una gran responsabilidad, y en nuestras manos está, que la educación no pare, cuídense mucho, y éxitos mises, para esta segunda semana de trabajo, yo voy a seguir trabajando.